Me engañabas en la cara, no me daba cuenta de nada, que tonta fui Me creía tus palabras, tus excusas, tus respuestas para mentir Eres bueno en mentir Me borrabas los mensajes, me escondías el teléfono, llegabas en ti Dese olor a mujer barata, dese olor a jato rata que traías por ahí Seguro es un gato, me regalas tu cuerpo barato Desata las ganas por un rato, después vienes a abrazarme y tocarme Seguro es un gato, no te atrevas ni siquiera a tocarme Esta astucia es demasiado tarde, ya no mientas, eres un cobarde Seguro es un gato Me borrabas los mensajes, me escondías el teléfono, llegabas en ti Dese olor a mujer barata, dese olor a jato rata que traías por ahí Seguro es un gato, te regalas tu cuerpo barato, me saca las ganas por un rato, después vienes a abrazarme y tocarme Seguro es un gato, no te atrevas ni siquiera a tocarme Esta astucia es demasiado tarde, ya no mientas, eres un cobarde Seguro es un gato Seguro es un gato, no te atrevas ni siquiera a tocarme Seguro es un gato, no te atrevas ni siquiera a tocarme Seguro es un gato, no te atrevas ni siquiera a tocarme